En esta ocasión nos encontramos desde Bufa, municipio del Valle del Cauca. Se encuentra aproximadamente a hora y media de Cali. Ustedes pueden abordar un bus en la terminal de transporte, le cuesta 16 mil pesos, vida y vuelta. Esta es la basílica del Señor de los Milagros. Este es el turismo más popular que tiene aquí. Vamos a hablar con la gente que nos cuida un poquito. Sobre Bufa, estoy viajando, si vieron, aquí para conocer a Cali. En Bufa hay muchas partes para conocer. Pues todo el mundo dice que no, que solo es la basílica. Claro, la basílica es súper genial venir a la basílica porque ha hecho bastantes, muchísimos milagros, la verdad. Quiero ir a la basílica por ustedes. Y desde un pequeño que mis padres me hicieron nuestra reunión. Y somos muy devotos en el Señor de los Milagros. Me decís que somos muy devotos en el Señor de los Milagros. La basílica se puede ir también hacia allá, hacia la Magdalena. En Bufa hace mucho calor y cuando uno va a la Magdalena cambia totalmente el clima. También se puede ir uno subiendo en bicicleta. Es súper genial. Está el paro, tiene una vista genial. También está el mirador de Bufa, que está allá hacia la salida. ¿Por qué venís acá a la basílica del Señor de los Milagros? Pues, a como un agradecimiento por el año que terminó, el que empieza. Es una tradición que siempre has tenido porque te gusta, o por tu mamá, o familiar, o por qué. Pues, creo que es algo que siempre uno le da, como desde pequeño, con esa tradición. En Bufa, especialmente la gente viene al ritmo religioso, pero realmente Bufa tiene muchas cosas que explorar, que es el turismo, el ecoturismo. Sí, hay sitios fantásticos para visitar aquí. El pueblo está inmerso en medio de la naturaleza, que se puede ver. Hay un parque que recorre casi toda la extensión alrededor del río hasta llegar a unas rutas de caminantes que es en la zona del Derrumbado. Que también hay una historia, hay una leyenda en esa parte de aquí de Buga. Siguiendo pues a la zona rural, hay muchos pueblos. Está la Magdalena, está Alaska, donde se encuentra la Cascada de la Milagrosa, que también es muy turístico. Sitios, coparques, sitios recreativos, en fin. Buga también tiene una cosa especial. Todos los parques que están dentro del pueblo tienen su red de wifi. Entonces eso también es interesante. Igual también, no solamente está la Basílica, sino que está la Catedral, que está al lado del parque de Cabal. Y sí hay muchas iglesias que en cada una de ellas podemos encontrar historia. La gente le gusta la historia. Es un pueblo muy interesante. ¿Ya has tratado con las personas de aquí de Buga? Sí, de Buga. De Buga, soy una persona muy agradable, muy amistosa. Y una persona muy permitosa. Y de pronto, de esa historia que tú me comentabas, ¿conoces algo de ella? No sé, Basílica o... Por lo menos aquí estamos ubicados en el faro. Y dicen que es un símbolo mazónico que está ubicado en Buga. Entonces, algo así relacionado a... Es como interesante, sería chévere explorarlo a la gente que le gusta la historia. Porque es un símbolo mazónico en Buga. La Basílica también tiene una historia muy interesante. El parque de los leones. Y en sí, ahí hubieron personas de otros países que vinieron a... Sí, colonizaron este pueblo, gente de españoles. Sí, y hay descendencia de esas culturas, ¿no? Viajando sin miedo. Por ejemplo, principalmente Buga es una región turística en cuestión religiosa. Entonces, cada iglesia que visite aquí en Buga tiene, digamos, una infraestructura diferente. Entonces, ver cada una es, digamos, una experiencia, que te dijera yo, renovadora, por así decirlo. La Basílica viene siendo la más... la más visitada. Pero, por ejemplo, hay otra que es la San Francisco, que tiene, por ejemplo, un orificio, digamos, en la punta. Que ese orificio, cada 2 de mayo, entra el sol y le da la altada. Solo cada 2 de mayo. Le dicen el ojo del buey. ¿Qué es lo que vos más te gusta de Buga? La tranquilidad. Buga es súper tranquilo. Es muy chévere. La gente es súper carismática, súper amable. Los bugueños somos muy amables. Es muy tranquilo, la verdad. Quedo con Buga. Viajando sin miedo. Yo no soy de Buga, pero me ha atrapado el pueblo, porque todo está cerca. La gastronomía, todos los platos son económicos y en cuenta de todo. De todo lo que quieras comer, aquí hay cerdo al palo, se puede comer conejo, hamburguesas de conejo, carnes de cualquier variedad. Hay sitios para ir a rumbear. Entonces, Buga lo tiene todo y todo lo tiene cerca. Que no venga un solo día, sino que se quede por ahí unos tres, una semana, para que pueda disfrutar de Buga. ¿Cuánto la gastronomía de Buga? ¿Hay algún plazo, algún dulce o algo que sea muy típico de aquí? Súper típico el dulce, el manjar blanco. Súper típico la chuleta. La chuleta de cerdo, chuleta de pollo. En muchos lugares lo conocemos como milanesa, pero es grande. ¿Qué es lo que más te gusta de acá de Buga? De aquí principalmente, bueno, Buga es pequeño, pero me encanta este, digamos, todo el mundo te conoce, pero no de una manera maluca, sino que todos así, yo vivo en el norte y el del sur, te dice vecino, hola vecino, ¿cómo estás? Y todos te tratan de una manera que te acogen, que es chévere. Viajando sin miedo. Yo te invito a que conozcas Buga porque es un lugar muy tranquilo, es uno de los municipios que queda al norte del valle, es muy tranquilo. Podés venirte de vacaciones, puedes venir a rezar, aparte que hay muchas iglesias, está no solamente la basílica, sino que está la catedral, está Santo Domingo, está San Francisco, donde muchas personas, ah, te puedes venir a cazar, es una iglesia muy bonita donde la gente se viene a cazar. Buga todo es pequeño, así que en 20 minutos a pie llegas a cualquier lugar, así que eso es la parte chévere, que ahorras como la de los taxis y las cosas. Aquí finalizamos Buga, un bello municipio del Valle del Cauca, conocimos la basílica, conocimos el aquí, el faro. Hay distintos lugares para conocer acá, pueden hacer ecoturismo, pueden también estar en distintos parques de aquí de la ciudad, que tienen muchísimos parques y pues relajarse, que es una ciudad demasiado tranquila. Esto es viajando sin miedo y conozcan Buga. Gracias por ver el video.